Bueno, muy bien, acá finalizando la fiesta de los 25 de Antorruca, acá vamos a escuchar a Hilda, a ver qué nos puede decir, qué le pareció. Agradezco la presencia de todos, estuvo muy lindo, muy ameno, muy divertido y la pasamos re bien. Gracias por venir y festejamos todos juntos el Día del Padre sin querer. Gracias a todos, gracias, gracias, gracias. Buenísimo, muy bien, muy lindo todo, gracias a usted por la invitación. Gracias, profe, muchas gracias. Muy bien, acá nos despedimos con esta decoración hermosa, muy lindo el decorado todo.